Para Soño Mario Ana Carolina Díaz y Sammy Guerrero Vine a hablar con mi amigo el pintor Que haga un cuadro y que refleje el dolor Y mi corazón sangrando Para regalárselo a quien me hirió Que admire la obra que ella inspiró Y ve a que me está matando Pinta, pinta, pintor Píntale mi corazón Pinta, pinta, pintor Con la herida que me abrió Ponle tu empeño, piérdele tiempo Haz lo mejor que puedas, pintor Deja grabado en el blanco lienzo La herida que hay en mi corazón Inmortaliza amigo pintor Esto que estoy sintiendo por Dios Inmortaliza mi corazón Pinta lo que refleje el dolor Aunque el dolor no se ve Se está acabando mi vida Por eso pintor usted Píntele mi alma perdida Por eso pintor usted Píntele mi alma perdida Por eso pintor usted Usted que ha pintado Píntele mi alma perdida Píntele mi alma perdida Y con mucho cariño Para Juan Jesús Jesús Josep Y Daniela Álvarez Freddy José Y Miguel José Norales Tejada Son el futuro Y con mucho cariño Para Cristian Camilo Paitén Los hijos De mi compañero Wilson Pula No sé qué hacer Para aguantar el dolor Subiré al cielo Voy a hablar con Dios Que le cuente que la amo Otra era el pincel Que ha usado el pintor Él es testigo De este gran amor Porque con él pinto el cuadro Pinta, pinta, pintor Píntale mi corazón Pinta, pinta, pintor Con la herida que me abrió Pinta con ganas Pinta mi amigo Haz que se conduela por favor Pinta de mi amor Y lo que ha sufrido Pinta un hombre muriendo De amor Inmortaliza, amigo pintor Esto que estoy sintiendo Por Dios Inmortaliza mi corazón Pinta lo que refleje El dolor Aunque el dolor no se ve Se está acabando mi vida Por eso pinto usted Píntele mi alma perdida Por eso pinto usted Píntele mi alma perdida Usted que ha pintado la guada lupana El andre rodríguez y mil cosas más Le pido que pinte un pedazo de mi alma Que casi no vive Porque era mal Aunque el dolor no se ve Se está acabando mi vida Por eso pinto usted Píntele mi alma perdida Por eso pinto usted Píntele mi alma perdida